Creo en ti, sin cegarme ni ponerte exclamación, como en el buen humor. Creo en ti, como creo que la unión hace la fuerza, creo y soy para el mar y del mar. Creo en ti, creo en ti y tu ausencia pasa a ser mi eternidad, tu silencio mi paz, tu recuerdo mi motor. Y a pesar de todo creo en ti, creo en ti y tu ausencia pasa a ser mi eternidad, tu silencio mi paz. Tu recuerdo en mi motor y a pesar de todo creo en ti, creo en ti. Creo en ti, como el águila en sus alas al volar, como en la libertad creo y sé. Sé que mi mundo cabe todo en un bolsillo, ámalo y por siempre asmejé, creo en ti. Creo en ti, como el sol que cree en cada amanecer, como en mi evolución, como el miedo en el valor. Creo en ti, estrella creo en ti. Creo en ti, estrella creo en ti, estrella creo en ti. Creo en ti, estrella creo en ti. Tu ausencia pasa a ser mi eternidad, tu silencio mi paz, tu recuerdo mi motor y a pesar de todo creo en ti. Creo en ti, estrella creo en ti. Creo en ti, estrella creo en ti. Creo en ti, mi estrella, creo en ti.